hola muy buenas compañeros bienvenido a un nuevo vídeo aviar fdb hoy voy a enseñar un pequeño truquillo que más de uno ya me da cuenta y me ha preguntado que le hago yo para sujetar el panizo hay cosas que también compartirla pero hay otras cosas que las doy por hecho entonces pues lo he pasado por alto y no lo he explicado mira aquí tenemos una goma finita una goma ya según el gusto de cada uno el grosor de la goma a mí el que me ha gustado ha sido este finito vale se usa para acuario para varias cositas vale entonces voy a explicar como yo cojo más o menos 5 centímetros es un trámite así y la corto ahora yo cojo esta goma más o menos 5 centímetros para que que tengan un buen recorrido así consigo enseñaros como la corto ahí ya hemos cortado la gomita y ahora lo que vamos a hacer es poner una brida aquí y otra aquí una aquí y otra acá lo vamos a sujetar en los garrotes lo haremos dentro de la jaula pondremos la goma ahí y pondremos una brida arriba y otra brida abajo voy a mostrarlo pues mira el compañero así quedaría la gomita puesta sujeta abajo con una brida y arriba con otra siempre intentando enganchar en una en un travesaño para que no se pueda escurrir hacia abajo y mira el compañero cogemos el panizo una buena rama de panizo y cuando termina la semilla pero mismo más o menos un dedito y cortamos vale nos quedaría bueno con un tramo corto de panizo entonces esto ahora lo meteremos en el agujerito ahora cogemos metemos el panizo en el agujerito y ya veis lo bien que queda sujeto ahí lo tenéis el panizo como queda que veis que no llegan bien los pajaros simplemente doblamos un pelín tronchamos un poco y ya está completamente a la altura de los pajaritos para sacarlo súper fácil os voy a enseñar el otro que ya tenga que lo tengo que mudar la verdad es que tal queda así queda justamente el panizo los pajaros la verdad que ni lo caen ni lo parten ni desperdiciar pero es nada lo que comen desde el suelo y comen desde ahí es el palito mira esta parejita por ejemplo lleva varios días con el panizo ¿cuándo le ponemos el panizo? bueno pues una vez a cada 15 días una vez al mes es suficiente esta parejita llevará ya pues varios días no lleva bastante más sobre 15 días con el mismo panizo como estáis viendo lo han quedado súper limpio entonces lo que hacemos se lo retiramos tiramos hacia arriba y ya queda libre lo que hacemos es que ponemos ahora el otro panizo ya lo tengo aquí preparado como estáis viendo la he recortado trae unas ramas muy largas y hacemos la misma operación cogemos apuntamos el panizo y entra muy muy bien con una sola mano fíjate lo estoy poniendo y ya ya está puesto como ves como queda compañero mira el compañero como queda lo podéis dejar así vayan comiendo o bien como yo he hecho con el anterior tronchalo un poco hacia abajo y se como ayer viendo en esta zona esta será la zona que primero se coma esta de aquí vale y quizá se apoyen aquí arriba y coman también este poquito si veis que no es eso lo giráis y tardéis un poquito hacia abajo y se lo comen enterito bueno era un consejo corto un video corto y espero que os guste os voy a dejar con unas imágenes de del apareamiento del cortejo de los diamantes de gul que me parece una imagen muy bonita y nada os dejo con las imágenes y hasta el próximo video compañero espero que os sirva y os guste recordad dadle a like y suscribirse por abajo vale un saludo grande Gracias por ver el video. 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 Y nada, recordad, si os gusta, pulgar arriba y recordad suscribirse. Y muchas gracias a todos que ya hemos pasado los mil suscriptores. Un saludo y hasta el próximo video.